En el municipio de Granada se vienen desarrollando procesos liderados por organizaciones como AMUSIC que buscan generar una economía circular y de esta manera reducir la generación de basura. En la actualidad el municipio de Granada, según la tasa de contaminación a nivel mundial, Granada produce 48 toneladas de residuos sólidos al mes, entonces es un promedio de 1.5 a 1.7 kilos por persona de acuerdo a su capacidad adquisitiva, o sea a medida que yo gano más platica contamino más. Cabe recordar también que el municipio de Granada, Antioquia era un municipio pionero en la clasificación de residuos sólidos y por eso el municipio tenía una obtención de unos descuentos en la tasa de vertimiento por contaminación, el cual se le debe pagar a Cornare todo el tiempo o mes a mes, cada vez que se haga un impacto al medio ambiente, ellos pagan una tasa de contaminación en la fuente. Entonces qué tan importante es tener en cuenta que si nosotros los ciudadanos nos ponemos la mano en el corazón y empezamos a crear esa cultura ciudadana, si la tasa de contaminación en el municipio empieza a disminuir, el municipio va a recibir beneficios, ¿de beneficios de qué? De pagos de la tasa de contaminación ambiental. Y si entonces el ciudadano no se vincula al proceso, entonces el municipio se va a estar obligado en crear el IAT, que se llama el Impuesto de Aprovechamiento y Tratamiento, el cual se asigna a los recibos o a las facturas de servicios públicos del agua, ¿cierto?, del agua, alcantarillado y aseo, por su contaminación. Nosotros trabajamos tres días semanales, somos cinco mujeres, son tres recolectoras y dos que trabajamos clasificando el material reciclable. La Asociación de Mujeres, intrigada por ver la forma como estamos tratando el medio ambiente, nos organizamos, recibimos talleres de capacitación para darle un manejo integral a los residuos sólidos. Entre ellos manejamos el reciclaje, que es algo muy importante. Esto no solo beneficia a unas cuantas familias de la organización, sino que beneficia a todo el pueblo, porque a través de esto el medio ambiente se va transformando. El relleno sanitario tiene más vida. Entonces, invitaría yo a toda la comunidad granadina para que tomemos conciencia y separemos el material, ya que todos sabemos los días en los cuales se debe sacar dicho material. Estamos invitando a todos los ciudadanos a que el día martes no saque el reciclaje, no saque el reciclaje, porque para nosotros es muy complicado ya clasificarlo en el relleno sanitario. El día del reciclaje en el municipio es el día jueves. El día jueves pueden sacar todo lo que tienen en la casa, pueden sacar todo lo que tienen en la casa. Y el día viernes, por favor, guarden los ordinarios. Con esos ordinarios, también la empresa de servicios públicos viene desarrollando un abono orgánico en el cual también los cultivadores de productos, hortalizas acá en el municipio pueden también solicitar la oportunidad de poder adquirirlo. Nosotros nos venimos encadenados, después de todas esas problemáticas, a presentar una oportunidad de qué, de que se generen un valor agregado, como es la generación de empleos verdes, disminución de la huella de carbono, disminución de los gases de efecto invernadero, en su efecto del gas metano, que es el que se genera por la acumulación allá en el relleno sanitario, porque allá llegamos al relleno sanitario y nos toca tapar eso con tierrita y volverlo a tapar con tierrita sucesivamente hasta que se copa la celda. Si nosotros tenemos una cultura responsable, si clasificamos en nuestras casas, podríamos lograr de que esa materia prima que usted está, entre comillas, llamando basura, pueda servirle a una persona, a un reciclador, ¿cierto? Y que se pueda transmitir o se pueda inducir a la industria para poder que sea transformado y que no vuelva a aprovecharse otra vez del material que está en el medio ambiente. Al pueblo, que así que le den a uno el reciclador y que no llegue mucha basura allá, basura con reciclaje al relleno. Que separen bien y que no dejen mucha basura por ahí, así que los bien más, como hasta donde puedan saber ellos, como separar. Recuerde, son 48 toneladas que se producen al mes en el municipio. En la actualidad, el mes pasado, la Asociación de Mujeres del municipio de Granada, AMUSI, logramos recolectar 7.5 toneladas. Entonces, son 7.5 toneladas menos que se fueron el mes pasado. Esta oportunidad que tiene el municipio es para que se fortalezca. Hay muchos municipios que en la actualidad no tienen relleno sanitario, pero los que lo tienen deberían de cuidarlo. Todo lo que tengan malo y lo que ustedes vean que es basura, en la realidad no es basura. Es una oportunidad para que otra persona pueda tener empleo y pueda generar ingresos para su sustento familiar e invitarlos. Entonces, por 10 kilos que ustedes nos entreguen, nosotros le vamos a entregar una boleta para que participe en la rifa de un computador portátil el próximo 29 de noviembre por la Lotería de Medellín. Entonces, aquellas personas que estén interesadas nos pueden contactar, se pueden comunicar con la empresa de servicios públicos, con la bodega de reciclaje, con la Asociación de Mujeres a Musica. Estas organizaciones, dentro de las que destaca la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas, buscan ayudar al planeta al mismo tiempo que se genera una fuente de empleo en el municipio. de la Asociación de Mujeres Campesina de Mujeres Campesina